El colectivo Somos la Semilla del Cambio, precedida por su director Juan Carlos Atzin Calderón, dijo en conferencia de prensa que el 37.4% de la población jalapeña se encuentra en situación de pobreza y en pobreza extrema es el 5.0%. Señaló que es preocupante esta situación ya que Jalapa se encuentra en el décimo lugar en pobreza y tercero en presupuesto anual. Se estudia a partir de la situación de pobreza que se vive, para ello les presento algunas cifras. La población en Jalapa se compone casi por medio millón de habitantes, de los cuales el 37.4% está en situación de pobreza. De ahí la pobreza extrema se encuentra según las cifras oficiales en 5.6. Nos encontramos en el lugar décimo en pobreza, cuando a Jalapa se le destina el tercer lugar en presupuesto anual. Para Jalapa se destinaron en 2013 700 millones de pesos para infraestructura y fue el presupuesto anual, de los cuales se destinó buena parte para infraestructura, pero desafortunadamente no se ha empleado para lo que realmente es. Juan Carlos dijo que el primer lugar de pobreza es Mixtla de Altamirano, seguido de Tehuipango. Indicó que se crearán proyectos productivos como la creación de tiendas comunitarias, hortalizas comunitarias y la gestión para la construcción de casas y calles para enfrentar la pobreza en estas colonias. Los primeros municipios que están en pobreza extrema son Mixtla de Altamirano con el 97% y de ahí seguido otros municipios como Tehuipango y Jalapa está en el lugar décimo. Están contemplados diversas colonias, entre ellas está la Veracruz, el Porvenir, está la Reserva del Tronconal, está la Revolución, entra también, y el área que están dando atrás de las fuentes, pues son las colonias que vamos a abordar, en especial la Reserva del Tronconal. Vamos a realizar proyectos como son los que se tienen en otros países, ciudades sustentables, hortalizas comunitarias, crear tiendas comunitarias y sobre todo realizar gestión para la construcción de casas y calles en estas colonias. Se van a presentar ante el Ayuntamiento y ante el Secretario de Gobierno del Estado, así como Protección Civil. Informó para Oye TV, Telma Itzel Miranda. 888-612-2877 788-610-610-610-612-2877 y a ti.